El escándalo Santoyo es quizás el más grave de la administración de Álvaro Uribe Vélez. El exgeneral Mauricio Santoyo estuvo 30 años en la policía, se desempeñó como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy, en día está en una cárcel de Estados Unidos después de entregarse al ser solicitado a responder por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir y vínculos con paramilitares. El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, manifestó que se sentía traicionado en su confianza ya que tenía relación laboral con el general. Desde que era gobernador, además, dijo que en su gobierno se había apoyado a las fuerzas militares y de policía para enfrentar el crimen y no para establecer alianzas criminales. Este escándalo es quizás igual de importante al proceso 8000 cuando el presidente de la época era acusado de recibir dineros del narcotráfico. Preguntas del video. ¿Qué opinas del escándalo Santoyo y de las consecuencias para el país? ¿Por qué un tercer país como Estados Unidos hace de juez? ¿Qué pasa con la justicia colombiana? Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google, hasta pronto.